¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy, como vieron al principio del video, les voy a mostrar lo que son mis perfumes o fragancias, como ustedes le quieran llamar. Este video más que nada lo hice porque fue a petición de una hermosa. Me mandó el mensajito por Facebook y pues el día de hoy la voy a complacer. Hermosas, pues yo no tengo muchos perfumes. Mis perfumes no son los más caros. Creo que son de una persona de la vida real porque pues no tengo muchos y son súper baratos. Más que nada son de catálogo. Por eso pues no tengo así como que tal que mostrarles y pues lo hice porque fue una petición. Y pues esperemos que para el otro año ya tenga, aunque sea uno de los que tengo antojo de comprarme y pues no lo hago porque pues la verdad no me alcanza. Para esto es lo que me, para lo que a mí me alcanza. Yo no sé de perfumes hacia el 100, pero pues les voy a comenzar mostrando. Uno en sí son como que mis perfumes favoritos, por eso es que yo los tengo. Y por aquí sale este que es de Jafra. Es como que la marca que yo más consumo porque pues igual yo la vendo. Y este es de mis perfumes o fragancias favoritos. Es muy, es un perfume bien fresco. Me atrevería a decir que es frutal y con flores. De todos modos aquí en pantalla les va a aparecer de qué familia es este perfumito. Pues desde que me la, pues me la dio, me la compró mi mamá. Porque antes yo utilizaba mucho estos cuando yo iba en la secundaria. Pues estaba joven, hace mucho tiempo atrás. Me gustaba bastante. Esto es muy fresco. Se lo recomiendo bastante y más para jovencitas. No importa pues que ya estemos adultas, pero huele muy rico. Esta es una fragancia que me gusta utilizarla para el día ya que es muy ligera. Esta es una fragancia que contiene frutas, flores y ámbar. Ya sale este. Chicas, este se llama Helen Tracy. La verdad este me lo regaló mi tía. No tengo idea pues dónde lo haya comprado. Pero me gusta bastante. Me gusta mucho el empaque. Este más que nada lo utilizo cuando salgo. Digo yo que apadrotear. Ese término lo ocupaba mucho mi hermano mayor. Por eso es que a veces yo les hablo así. Pero bueno, eso significa que cuando voy a pasear, voy a ir a algún lugar. Es cuando de repente me lo llego hecha. Los que sí ocupo más a diario son este tipo de perfumes. Que son así como que fresquecitos. Es una fragancia que huele muy elegante. De la familia oriental amaderada. Floral. Con notas de té, bergamota, orquídea, rosas, flor de naranja, africana y jazmín. A mí me encanta utilizarla más de noche. Fraiche. Y este se dice por atrás. Se llama Flower. Me gusta bastante. Este me lo regaló mi amiga. Tiene un aroma como que bien fresco también. Me gustan los perfumes frescos. Me he dado cuenta. Se lo recomiendo mucho. De hecho, si les gustan a ustedes los perfumes así como que frescos. Este lo deben de tener ustedes. Y los perfumes de fraiche o fragancias duran bastante. Creo que tienen un precio súper económico. Al público los vienen vendiendo como en $160, $165 pesos. Y huelen delicioso. Les duran bastante tiempo en la piel. Nada que ver con uno de abón. Te dura más que uno de yafra. Duran bastante. Están 100% recomendados. Por ahí ya me hacen falta unos, ¿verdad? Para comprarme. Esta fragancia pertenece a la familia floral. Y está hecha de rosas, violetas, vainilla, anmiscles blancos, vallas e incienso. Me encanta utilizarla para el día. Por aquí tengo este otro. Este es de yafra y se llama Reflexión. Este perfume yo nunca lo había olido. Pero mi tía, si me estás viendo tía, lo uso por ti. Porque me gusta mucho como huele mi tía. Ella tiene un olor muy rico. Ay, trae algo aquí en la nariz. Me había percatado. Este porcía como un grano, ¿no? Sí, tía. Lo ocupo por ti. Porque me gustaba mucho como olía mi tía. Y yo, pues al olerlo, de hecho me recuerda a ella. Entonces, desde ahí lo compré. Y me gusta mucho. Me dijo mi amiga. La otra vez platicábamos de perfumes. Regi, si me estás viendo. Me decía que a mí me... Porque comparábamos de cuáles me gustaban. Y me decía, es que entonces te gustan fuertes. Pues no sé si me gustan fuertes. Pero este tipo de perfumes, pues les digo. Reflexión me gusta mucho. Tanto que ya también ya se me va a volver a terminar. Y este, cuando se me acaba, lo vuelvo a comprar. Y tiene un aroma así como que a flores bien rico. Es una fragancia que pertenece a la familia floral marina maderosa. Que está hecha de pera, lirios acuáticos y sándalo. Me encanta utilizarla en el día y cuando hace mucho calor. Yo sé que Abón es una marca muy económica. Los perfumes de Abón no tienen muy buena fama. Porque es muy difícil que un perfume de Abón te dure. Pero yo creo que son unos perfumes muy comprados. No tiene nada de malo. E incluso la tienda o la marca de Abón, perdón. Tiene una historia muy padre de la persona que comenzó con ese proyecto de Abón. Entonces son de esas personas, pues pienso yo que son emprendedoras. En algún momento, en algún video quiero comentarles sobre la persona que inició con esa marca de Abón. Es una historia muy padre. Se llama Lirios Black Dress. Y la tapa es una tapita negra. De todos modos les voy a dejar la imagen aquí en pantalla. Se me perdió porque parece que la eché en la bolsa y me lo llevé de viaje. Me gusta mucho ponérmelo en las épocas de frío. Por eso no se me ha terminado. De hecho, los perfumes tienen caducidad. Así que si no se los echan pronto, pierden el olor y empiezan a oler un poquito mal. Y este huele muy rico. No dura mucho. Así que los de Abón a cada rato no los tenemos que estar aplicando. De hecho, de Abón tengo... No todos me gustan, pero sí tengo mis favoritos. Que espero igual hacerles videíto. Pero de Abón ya nada más tengo este. Se me han ido acabando con el tiempo. Esta agua de perfume es de la familia oriental, floral. Y está hecha de violeta persa, jengibre africano, madre selva, gardenia, jazmín, sándalo, limón italiano, almizcle, ciruela japonesa. Y a mí me encanta utilizarla de noche. Tengo este perfumito que igual me lo regaló mi tía. En sí, la mayoría de los perfumes me los regalaron, chicas. No creo que no son míos. Son más regalos que yo me haya comprado. Este, miren. Este lo cuido porque no quiero que se me acabe de lo rico que huele. Parece que lo vi en internet y no está muy barato. Pero es de una marca orgánica. Con productos orgánicos. De esas que pacifica la marca. Qué rico huelen sus perfumes, chicas. Bueno, qué rico huele este perfume. Y este es de gardenia. Y es bien pequeñito. Este me lo regaló mi tía. Pero tiene un olor tan delicioso que si yo lo viera. Y aunque cueste caro, yo creo que sí me lo comprara. Ay, hoy la adinerada. No es cierto, chicas. Bueno, no sé como cuánto costará. Pero tiene un olor tan, pero tan, tan, tan rico, chicas. Que de veras que... Ay, si ustedes lo compran, no se van a arrepentir. Huele así como esos perfumes que huelen fino. Ay, pero tiene un olor bien rico. Aquí dice que es de gardenias. Pero tiene un olor así bien fino, bien rico, dulcecito, floral. Algo delicioso, chicas. Y como les dije, se llama Pacifica Tahitian Gardenia Perfume. Y trae bien poquito. Es un perfume muy chiquito. Y les dije, me lo regaló mi tía. Pero miren, ya le bajé hasta aquí. Y trae como... Para que te apliques aquí. Me gusta aplicarme ahí. Y huele tan, pero tan, tan rico. Entonces, no sé, no tengo idea de dónde los vendan. Yo creo que lo tendría que encargar por internet. Si es que yo quiero uno. Este perfume pertenece a la familia floral. Y está hecho de gardenias, jazmín, naranja, dulce y hojas de té. Me encanta utilizarlo en el día. Él me lo regaló mi amiga Regis. Se llama La Vida Es Bella. Es igual de Franché. Ya saben que en Franché pues lo replican. Y huele delicioso. Este, si no me equivoco, es floral. Me gusta bastante. Yo a ella se lo olí en alguna ocasión. Y este es el segundo que ella me regala. Y lo olí, que lo traía. Y le dije, ay, qué rico huele. Después en una ocasión me lo dio. Cuando nos vimos, me lo dio. Y en esta ocasión me lo mandó. Ya me acordé. Me mandó mi perfume. Muchas gracias Regis. Ella es la que me lo dio. Y me gusta demasiado. Este de La Vida es bella. Es de mis perfumes favoritos. Y de igual manera, si se me llega a acabar, lo vuelvo a comprar. Esta fragancia pertenece a la familia floral. Está hecho de rosas, violeta, vainilla, almísceles blancos, vallas e incienso. Me encanta para el día. Este sí me lo compré yo. Y este se llama Light Blue. Es igual una réplica. Y huele tan rico. Huele fresco. Huele, no sé si sea floral o frutal. Pero huele bien rico, chicas. Se los recomiendo bastante. Si a ustedes les gusta andar fresca. Como para las temporadas de verano, primavera, verano. Creo que está fantástico este perfume. Me encanta como huele. Ya vean hasta dónde lo llevo. Porque es de mis perfumes favoritos. Y cada rato me lo... Bueno, o sea, me baño y me lo echo. Y este sí les puedo decir que me dura bastante tiempo. Así que... Esta fragancia pertenece a la familia floral frutal. Está hecha de manzana verde, campanilla azul, bambú, jazmines, rosas blancas, madera de cedro, ámbar y almizcle. Me encanta para el día. Que es el Adoriz. Me gusta mucho porque una otra de mis tías lo ocupo mucho. Se llama María. Y ella es de sus perfumes favoritos. Es el Adoriz, pero el original. O sea, no el original. El primerito que salió de Jafra. Y me gusta bastante. Este es floral. Dura bastante tiempo. Y este tiene un precio en catálogo me parece de $400, $450. Eso cuando... Y cuando llega a venir en oferta... No, mentira. Cuando llega a venir en oferta está como alrededor de $400 pesos. Y precio normal está como en $500, $600 pesos. Pero obviamente yo lo compro cuando está en oferta. Porque no me alcanzaría para comprar uno tan caro, chicas. Soy pobre y de familia numerosa, ¿no? Esta fragancia pertenece a la familia floral. Y está hecha de rosas, ámbar y mandarina. Me encanta utilizarla de día y de noche. Estos body mist los ocupo en tiempo más de calor. Me gusta estármelos aplicando todo el tiempo. Me gusta ese sonidito que hacen. Me refrescan. A cada rato estoy, ¿no? Por si me besa, por si me abraza y por si se pasa. Nada, no se crean. Pero miren. Este me gusta más así como para adorno que para aplicármelo. Pero es uno de esos perfumes que ya ni tengo olfato, chicas. De tanto que me estoy echando. Entonces, pues este me gusta mucho. La presentación. Este perfume pertenece a la familia floral amaderado. Y está hecho de pimienta, rosa, mandarina, jazmín, toronja, peonia, nardos y semillas de zanahoria. Sale por aquí este que es también de Jafra. Es de todas colecciones de Diablito. Su pareja de este es un No Fuchsia. Me gusta mucho. Este es el sexy. Dublin Nature. Algo así. Es que no me sé. No sé cómo se harían los nombres. Pero este tiene un aroma tan, pero tan, pero tan rico, chicas. Que se los recomiendo bastante. Ya no me he hecho porque ya me eché un montón de los demás. Está bien recomendado por mí. De hecho, estos son los que más me gustan a mí de los que han sacado. De hecho, ahorita sacaron uno con brillitos. Unos tornasol. De hecho, creo que toda la línea me gusta. Pero mis favoritos hasta ahorita son estos dos. Esta agua de tocador pertenece a la familia Frutal. Y está hecha de durazno blanco, flor de jamaica, mango, guayaba, cereza, limón verde, naranja y caña de azúcar. Me encanta para utilizarlo en la noche. Yo no soy así como que tan... No tengo yo una obsesión con perfumes. Hay muchas personas que les gustan mucho. Creo que yo tengo más obsesión con los accesorios o cosas así. Pero con perfumes yo casi no soy como que de mucho de perfumes. Me gusta mucho aplicármelos. Pero más cuando voy a salir o para ocasiones especiales. No, no se crean. Pero más que nada para eso. Así que yo tenga una afición por los perfumes. Pues no, chicas. Y pues bueno. Hemos llegado al final de este videíto. Espero que no me critiquen. Porque pues no tengo perfumes así de... O fragancias de supermarcas. Pero pues es la realidad. Es lo que yo ocupo. Y como les dije al principio del video. Es para lo que me alcanza, chicas. Y pues bueno. Nos vemos para un próximo videíto. Espero haberte complacido. Hermosa la que me pidió este videíto. Nos vemos para la próxima. Y esperemos en un futuro. Poderme comprar uno de esos perfumes. Que uno a veces tiene ganas. Nos vemos para la próxima. Gracias por ver. Y que Dios me las bendiga mucho. Besos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!